Bien, ese es el tema que ahora está prácticamente encendiendo también la situación, Romina, porque ha ocurrido que esta persona fallece, es una voluntaria del ensayo clínico y abona obviamente la situación a un movimiento que también tiene miedo a esta vacuna. Hay muchos peruanos que no quieren vacunarse y obviamente hay una preocupación. Por todo este motivo nosotros hemos querido también en este momento invitar a Rosa María Apasa. Rosa María Apasa es miembro de una ONG, de una institución que en redes sociales se llama OnPay. Tiene una publicación constante de videos e información. Es una organización médica peruana de investigación y defensa de la salud y la libertad. Y tiene una postura aparentemente, por lo que se desprende de sus redes sociales, una postura antivacuna. O en todo caso, de rechazo, de reserva a este momento crucial en el que nos hallamos, donde todos aparentemente tendríamos que vacunarnos. Señora Apasa, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están señores? Pero eso de etiquetar como antivacuna me parece irresponsable porque nosotros ya lo estamos informando. Los fanáticos pro vacuna, porque los que son pro vacuna también son fanáticos, no tienen nada de la información, no tienen ni la fórmula de las vacunas. Y defienden la vacuna, esos son fanáticos. Tanto como los otros antivacunas que no tienen información. OnPay está en el medio porque nosotros somos pro seguridad, pro eficacia. Lo único que nosotros queremos es que las vacunas sean seguras y eficaces. Y no un experimento con una autorización de emergencia donde se tiene ocultada toda la información. Porque no hay data y lo reconocen los propios laboratorios. Pfizer en su reporte a FDA, ¿qué cosa ha dicho? Que no hay información, no hay data para sacar conclusiones y decir que las vacunas son seguras, son eficaces. Y cuando se trata de mujeres embarazadas o menores de 16 años, mucho peor. Porque no se han hecho estudios en menores de 16 años. Entonces, si alguien quiere decir que se puede inocular el niño, no, porque no hay estudios en niños. Y esa es la información que ustedes y todos deberían saber. Exacto. Entonces, ustedes van por la línea de que debería esperarse todavía un poco de tiempo más para ver y certificar esta vacuna contra el coronavirus. Para empezar a ver los resultados de los estudios. Esa es la línea de ustedes. No es que estén en contra de la vacuna, sino que tal vez están esperando que se pueda generar más estudios. ¿No? Respecto de esto, para poder ya inocularnos con esto. Exacto, señorita. Lo que ocurre, por ejemplo, esto de decir, ah, que ahora sí se pueden acortar. No se pueden acortar los estudios, la evaluación. No se puede hacer eso. No se están respetando los tiempos, las fases preclínicas, tampoco las fases clínicas. O sea, ninguna vacuna, de todas las que hablan, tiene autorización en fase tres. Ninguna, señores. Nadie lo puede decir. Ningún laboratorio puede decir que tiene esa autorización. Para, no. Sí, claro. O una evaluación final, una aprobación. No la tiene. Lo que tiene es una aprobación de emergencia, ¿no? Que por eso ellos se van a limpiar las manos después. Porque van a decir, ah, no, por si acaso, yo no he hecho estudios en menores de niños. O sea, y si lo ponen, bueno, yo no he hecho nada. Y yo lo he reportado en la FDA. Eso dicen todas las... Para que el público también lo entienda y la conozca un poco más. ¿Qué formación tiene usted en el área médica? Porque obviamente, si usted está opinando y está hablando de toda esta data, ¿es porque tiene alguna formación médica? O quizás es una persona que está más bien enterada del asunto. Cuéntenos un poco. A ver, OMPI está conformado por expertos. Porque tenemos a la doctora Roxana Bruno, que es PhD en inmunología. Tenemos al epidemiólogo, el doctor Mario Bolín. A la doctora en microbiología, Marcela Witt. Tenemos al genetista, el doctor Marcelo Martínez, Luis Marcelo Martínez. Tenemos a la doctora María José Martínez Alvarracín. Ok, y en el caso suyo... Natalia Prego, yo soy abogada. Soy la presidenta de la OMPI. Es una vocera, básicamente. Exacto. Soy la vocera de la OMPI. Soy la presidenta de la OMPI. Y como abogada, nadie me puede callar ni me puede limitar. Ah, no, en absoluto. En absoluto. Claro, pero obviamente, para hablar y comer pescado hay que tener cuidado. Y es como si yo, como periodista, dijera, no, no pueden hacer eso. Pero no tengo la autoridad científica para saberlo. O usted maneja data y está bien que la comparta. Pregunta, entonces, si mañana llegara la vacuna Sinopharm, usted no se vacunaría. Definitivamente no, señor. Y las vacunas chinas son las peores. Entonces, la Sinopharm, según los expertos, es la más insegura del mundo. Y no justifica que este gobierno, no se justifica que este gobierno haya comprado esas vacunas de peor calidad, de no tener información de nada, porque ellos no han reportado. ¿Por qué piensa que es de peor calidad? Usted dice que expertos han referido esto, ¿no? Vamos a poner también el rol de abogado del diablo, ¿no? Aquí también poner un punto medio. ¿En qué expertos se basa? ¿Por qué dice que son de peor calidad? Por ejemplo, este señor que trabaja en la misma China, que ahorita no recuerdo su nombre, como es su apellido en chino, no hablo ese idioma, ¿no? Lo dice, y si usted desea, yo le envío la información para que lo pueda leer usted mismo, con su propio sonido. Claro. Usted sabía que la vacuna Sinopharm tiene casi un 80% de eficacia, ¿verdad? Y que muchos científicos, muchos expertos que están trabajando en el tema de la vacuna a nivel mundial, señalan que con ese porcentaje de eficacia es una vacuna aprobada y una vacuna confiable. Y no solamente eso, sino sumarle a que la vacuna de Sinopharm tiene el virus desactivado, por así decirlo. Trabaja con el virus completo. ¿Cómo se trabajan las vacunas a nivel mundial, vacunas que se ponen en los niños hasta la fecha? Bueno, la verdad, si ustedes confían en esa vacuna, y además usted me dice que están colocando los niños, pero sabía que ustedes... No, no, no. Eso no dice... Es el mismo procedimiento, el mismo estudio que se está haciendo para hacer esta vacuna, es el estudio que se hace para poder hacer otro tipo de vacunas que se colocan como la antitetánica y etcétera, etcétera. ¿Sabía usted que todas esas vacunas que mencionan que ya existen las tradicionales hace más de treinta años que no tienen pruebas de seguridad? Es decir, la FDA no ha hecho ninguna prueba de seguridad hace más de treinta años a estas vacunas. Y muchas de esas vacunas que no son autorizadas en otros países se aplican en nuestro país. Alguien lo informa, no lo hacen. Y que me lo diga acá la ministra Macetti, que me lo diga en mi cara y que lo exhiba a ustedes y a toda la prensa. ¿Dónde están las pruebas de seguridad de todas las vacunas? No la tiene y nunca la va a tener, porque toda la vida aquí en el Perú solo se limitan a obedecer los lineamientos. Si la FDA lo dice, entonces acá también. Doctora, y entonces si vivimos una pandemia donde el mundo necesita salvarse, ¿cuánto tiempo deberíamos esperar? ¿Usted sabe cuánto tiempo tomó hacer la vacuna de tétano? ¿Cuánto tiempo tomó la vacuna de sarampión o la de polio? Que arrasó con mucha gente y que mucha gente hasta hoy, pues gente mayor tiene una secuela de polio. Y gracias a Dios, niños ya no la tienen porque hubo una vacuna. ¿Cuánto tiempo tardó ese estudio? ¿Sabía usted? Sí, todas han estudiado, han tenido un tiempo que ha tardado. Ninguna vacuna ha sido tan rápido. Bueno, usted que menciona la vacuna de la polio, sabía usted que ahí viene inoculado el virus XMRD, que tiene que ver con la leucemia murina y que mucha gente ha tenido consecuencias. Y eso también, los efectos adversos, señores, no se da en el día, al día siguiente. ¿Y cuánto es el porcentaje, supuestamente, de esas personas que han tenido efectos adversos? Porque yo puedo decir... A ver, un momentito, déjeme terminar. Sí, sí, la escuchamos. Los efectos adversos se dan a largo o mediano plazo. Como, por ejemplo, la que es la triple, hay una vacuna triple que tiene que ver con sarampión, viruela, hay una triple MMR, esa es la triple, que contiene una hormona que va a impedir que la mujer se embarase. Porque eso se vacuna una niña antes y después, cuando ya quiere ser madre, no puede ser. No puede ser madre, ¿por qué? Doctora, pero eso es inevitable. Eso es inevitable, la ciencia no es exacta. Eso es inevitable. Siempre va a haber efectos adversos en una medicina. Usted va a comprar un desenfriolito y le va a decir contraindicaciones. En la medicina no es magia, ¿no? Entonces, pensar que va a haber algo 100% seguro, ¿no le parece un poco extremista también? O creer ya ponerse en un lugar demasiado seguro o exigir una seguridad que no existe en ninguna parte del mundo. A ver, si ustedes confían y creen en ello, porque yo no voy a limitar a que la gente se vacune. Ah, claro, lógicamente. Es una voluntad. Es poter. Es poter. Entonces, es su problema, ¿no? Su problema. Pero la gente debe conocer eso. Y además, frente a todos los virus, bacterias, toda la vida nos hemos enfrentado. Y para eso tenemos un sistema inmunológico natural. Y nuestro sistema inmunológico lo puede enfrentar. Si así fuera, no hubiera tantas muertes. O sea, si nuestro sistema inmunológico puede enfrentar diversas enfermedades, la polio no hubiera afectado a tantas personas, el coronavirus no estuviera matando a tanta gente. Y así seguiríamos contando. Hay un dato interesante, doctora, porque usted señaló en un reportaje, y la escuché, que nunca había tomado un medicamento. ¿Eso es cierto? El señor preguntó por los antibióticos. Yo no tomo, señora. No tomo antibióticos. Yo no tomo, ni siquiera la pasilla para gripe. Esos temas personales, ¿no? No se pueden ver porque a nadie le importa. A usted le importa lo que yo tomo, no dejo de tomar. No, porque usted señala que la medicina genera contraindicaciones y que tiene un sistema inmunológico fuerte. La felicito si lo tiene. Pero usted está diciendo que... O sea, ¿nunca ha recurrido a un fármaco? Alimenta bien toda la gente que sabe vivir sanamente, tiene un sistema inmunológico fuerte. Y a eso deberíamos apuntar. Ah, definitivamente, a una alimentación saludable, sí. Es lo que se ha apuntado desde un comienzo, ¿no? Claro, pero yo pienso también, yo le entiendo, yo le entiendo, pero no hay que satanizar tampoco los fármacos, porque obviamente estaríamos yendo en contra de la medicina, y la medicina salva vidas. Para cerrar, señora Pasa, entonces usted... No, 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 no. No, señor. No salva vidas. La comunidad científica está corrupta. El objetivo de los laboratorios no es sanar a la población, a la humanidad, es enfermarla. Por eso que todo hace esas contraindicaciones. Se hace bien para una cosa, por un momento, pero que está haciendo daño a otro órgano. Entonces el objetivo de los medicamentos no es sanar a la gente, es enfermarla. Y así estar en ese vicio, no en ese círculo vicioso en que la gente tiene que estar compra y compra y nunca se sana. ¿Para qué existe el diocultor, para qué existen los laboratorios, para qué existen las medicinas, para qué existe la quimioterapia, etcétera? Bajo esa teoría, actos heroicos como en el tema de Carrión, no hubiera descubierto la cura contra la verruga, los científicos no hubieran encontrado curas contra otras enfermedades, los incas no hubieran desaparecido porque se alimentaban saludablemente, ¿no? Entonces, no seamos tampoco tan extremistas. Yo le entiendo. Entiendo su posición y respeto su posición, pero pienso que aquí lo que hay que hacer, obviamente, es informar a la gente, no malinformar, ¿no? Entiendo su posición. A ver, a ver, a ver, un momentito. Yo no estoy malinformando, porque la información que yo estoy dando es la que se acerca a la verdad, y es la verdad, y yo estoy recurriendo a todos los reportes que hace la propia, los propios laboratorios. Entonces, no me venga a mí a decir que desinformo, porque yo no estoy desinformando. No le he dicho que desinforma. Tiene a expertos. Son voces autorizadas que, por supuesto, contradicen... Todas las voces autorizadas... Señora Pasa, escucha a todas las voces autorizadas o solamente a las que a usted le gusta. Porque si yo escucho solamente unas voces autorizadas que a mí me gustan, que sintonizan conmigo, obviamente voy a siempre tener una voz autorizada en mis redes. Pero si escucho a todas las voces autorizadas y cotejo y comparo y no me ciego, quizás pueda tener una apertura mayor a ese tema. Un panorama más amplio. Un panorama más amplio. No, pero por favor, señores, ustedes dan más tribuna a todos estos médicos provacuna. A mí me encantaría que se genere un debate. Yo muestro... Genial. Y les doy a ustedes tres de mis... Invitada está. Si no quisiéramos contactarla, no la hubiéramos buscado, pero déjeme decirle que llegar a usted es complicado. Ha prácticamente que hacer una sesión de brujería, una ouija, para ubicarla porque hay que llamar al Facebook. Entonces quizás, ahora que ya hemos dado este primer paso, poderla tener en un debate sería oportuno, ideal. Me encantaría. Te invitamos más adelante... Tener a un infectólogo... Así es. ...para otra persona que tenga una postura distinta a la de usted para que puedan debatir ambos profesionales. Ustedes vean que entre médicos, los médicos que tienen tribuna son unos completos ignorantes y unos vendedores de humo, como lo está haciendo Zagasti con su ministra y todos los demás. Es un tema político. Es un tema político. Aquí lo que queremos saber es la ciencia también. Exacto. Que hay logis, que hay negociados en la industria farmacéutica. Eso posiblemente hay y la entendemos. Tiene derecho a que hacer. Alguna vez se ha hecho una concertación y se ha denunciado cuando las farmacias hacían concertación de precios por los medicamentos. Y sin duda debe haber. Pero acá también hay una pandemia que tenemos que evitar. Hay una vacuna que podría traernos salud. Y sin duda se tiene que investigar. Gracias, señora Pasa, por haber estado con nosotros. Seguramente más adelante la tendremos. Bueno, es parte del debate. No, obviamente aquí... Con otra persona, ¿no? La vacuna va a salvar vidas. Les guste o no, ¿no? Las游 fees. No. No.